La tiene Tigres, avanzando por derecha, Quiñones, centro que... Extraordinario el Cata Domínguez, se cruzó perfecto y sale jugando, sensacional. El pelotazo largo para Rodríguez, Jonathan Rodríguez, aquí está por izquierda, se frena, toca el centro. El Piojo Alvarado va de frente, la dejó en la pasada de Escobar, tiro, desvió, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de la máquina! Gol de Cruz Azul, Escobar la recibió, le pegó con confianza, me parece que la estrella en Salcedo. Hay un desvío para Nahuel y termina metiéndose al ángulo superior izquierdo. Está ganando el Cruz Azul, uno por cero a los Tigres, Ramoncito Morales. Sí, fíjate, Pedro, viene presidida esta jugada de un centro de Luis Quiñones, hace un control el Cata como si supiera, lo hizo perfecto. Y de ahí sale la jugada, pase largo a velocidad, Jonathan Rodríguez. Este logra que los dos centrales, tanto Diego Reyes como Mesa, recorran. Ve que por el otro lado viene Alvarado, controla Alvarado bien el movimiento, la velocidad con la que venía Escobar. Y este, el mérito de Escobar, es que le pega de primera intención fuerte. Cuenta con un poquito de suerte con el desvío de la barrida de Salcedo. Se le elevan a Nahuel Guzmán y bueno, Cruz Azul se va adelante. Que puede estarse arrancando ya en el segundo tiempo. Ahora sí, ya levanta el brazo el árbitro Diego Montaño y dice, háganla señores, jueguen. Ramón está rodando la pelota en esta cancha del Volcán Universitario. Está arrancando el segundo tiempo y ataca Tigres. Inmediatamente se fue al frente en la primera. Estaba buscando por izquierda Javier Aquino. La está buscando y tiene que tocar al centro para donde aparece el equipo universitario. No hubo cambios por ningún lado, Ramón. No, no, Pedro, yo estoy tratando de observar y son los mismos jugadores. Ataca Tigres, Luis Quiñones manda al centro. Rechace para Guido Pizarro. Quedó. La pelota se estrella en Romo. Otra vez de atrás la vuelve a ganar. El equipo universitario viene Salcedo abriendo para Aquino por izquierda. Centro va cayendo la pelota. Remate, remate, gol, 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 gol de Guido Pizarro. Se quedaron inmóviles los centrales de Cruz Azul. Increíble. Salió con todo Tigres a buscar el empate inmediatamente. Y lo está consiguiendo en un remate bueno a la izquierda de Chuy Corona que se quedó inmóvil, Ramón. Pero ¿quién marcó a Guido Pizarro? ¿Quién estaba ahí para detenerlo? ¡Vaya error defensivo de la máquina! Y acierto de Guido en el remate para el empate. Ramón Morales, te escucho. Así es, Pedro. Lo peor para un equipo es que empezando el partido o empezando el segundo tiempo, rápidamente te empate y, bueno, cometas un error de marca. Lo mejor para el equipo que va perdiendo es empatar rápidamente el quindicio y hacer partido en el segundo tiempo porque así es que el rival se acomode. Bien para Tigres. Buen centro de Aquino. Hoy sí Pizarro en ese cabezazo lo tira por abajo y busca un costado lejos de ti. Sabes que tienes esa cobertura. Y creo que Tuca dijo, bueno, voy a arriesgar poniendo una línea de tres, ¿te dejo? Palón al frente, Quiñones en cara. Chuy Corona se lo está quitando dentro del área. Centro de Cava para Guiñac. La desperdició Tigres. La desperdició Tigres. Por piedad. No se atrevió Quiñones. A fusilar como venía Chuy Corona. Y ahora la tiene Cabecita Rodríguez dentro del área. ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Gol de la máquina! ¡Gol de Cruz Azul! ¡Gol del Cabecita Rodríguez! ¡Ay, ay, ay, ay! Agarraron a todos descuidados lamentándose la falla que tuvo ahí Quiñones con Guiñac. No la metió Tigres, pero sí la tuvo el Cabecita y fusila quitándose a Nahuel y mandándola al fondo de la portería en un gran despeje que tuvo Chuy Corona. Una visión al frente. Los agarra, no han parado. Y el Cabecita es letal, Ramón Morales. 2 a 1 gana Cruz Azul a Tigres. Sí, es letal Cruz Azul. Lleva dos disparos al arco y los dos han sido los goles. Uno en el primero y este en el segundo tiempo. Gran pase largo otra vez. Le gana en la espalda. Muy mal pildeado por Diego Reyes que al final se resbala. La cabecita tiene la calma suficiente. La que no tuvo, Julián Quiñones, sí la tiene el Cabecita para definir e irse arriba 2 a 1. Julián Quiñones se equivoca, se apresura y no decide bien. La diferencia entre cómo Quiñones no supo qué hacer cuando le sale Chuy Corona a los pies. Y la otra diferencia, Jonathan Rodríguez sí sabe qué hacer cuando tiene a Nahuel. Se lo quita y termina empujándola al fondo. Gana la máquina. Dos goles a uno y dos goles de visitante. Que cuentan y valen y son importantes para marcar una diferencia. Y él es de atrás todavía, le pegó con confianza ahí a la pelota. Le intentaba hacer a Aldrete y Rivero. Rebota la pelota y va todavía a ser de cruz azul. Está insistiendo por zona de la derecha. Se quitaron bien la marca, el Piojo Alvarado. Servicio para donde quiere llegar Arbelín Pineda. Centro, Luis Romo dentro del área. Tiro, gol. 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 Gol de la máquina, gol de Cruz Azul. Cayó el tercero para los azules. En una gran jugada se conectaron perfecto. Y Luis Romo, Luis Romo es el que aparece en el área. Se da la media vuelta y fusila a la izquierda. Y abajo a Nahuel Guzmán. Se quedaron pasmados los de Tigres. El fútbol azul aparece en el volcán, Ramoncito Morales. Sí, una pelota que no puede despejar el equipo de Tigres. Queda corta, muy bien Alvarado. Le da un pase pintado a Riveros. A Arbelín Pineda que llega a línea de fondo. Marca la diagonal. Romo controla y aunque queda de espaldas a la portería. A la media vuelta bate a Nahuel Guzmán que tardó un momento en salir desde mi punto de vista. Y lo define perfectamente. Tres tiros al arco de Cruz Azul. Tres goles. Qué bien. Qué bonita jugada. Me encantó. Cómo fueron tocando y tocando. El balón filtrado para Orbelín. Perfecto el servicio. La recepción dirigida que tiene Luis Romo. Sensacional. Y la media vuelta. Primer palo. Gran definición de Cruz Azul. Que ahí está. La máquina. Está ganando tres por uno a Tigres. Y lo está haciendo bien. Esta noche en el Volcán Universitario a través de TUDN Radio. Está dándose un buen partido de fútbol. Y ahora a ver qué hace Tigres. Que tendrá que ir con todo al frente.